El horario de los establecimientos nocturnos en Cali están lunes, martes, miércoles hasta la una de la mañana, jueves hasta las dos de la mañana, viernes y sábado hasta las tres de la mañana. ¿Usted va a mantener estos horarios? ¿Por qué? ¿O va a volver a la llamada ley zanahoria? En Santiago de Cali la discusión no es solamente el horario, necesitamos una Cali 24 horas, esto no solamente es para los establecimientos nocturnos, para los restaurantes, las discotecas, es también un tema de ciudad, necesitamos bibliotecas 24 horas, necesitamos que el sector público funcione 24 horas, esto ya se probó en Bogotá, funciona, reduce la delincuencia y genera desarrollo económico en Santiago de Cali. Por supuesto que se puede ampliar el horario de funcionamiento de los establecimientos nocturnos y hacer de la rumba nocturna un potencial de crecimiento económico y de generación de empleo, pero tenemos que garantizar también la seguridad, por eso yo he venido proponiendo que los establecimientos se certifiquen como establecimientos seguros, que cumpliendo unas condiciones básicas de cumplimiento de elementos de seguridad puedan ir extendiendo sus horarios en la medida en que cumplen con esos requisitos de seguridad. Gracias. Gracias.